Hola mis amores, bienvenidas al canal una vez más. El día de hoy, como ya pueden ver aquí en el título, es la resolución del sorteo de los mil suscriptores. Les juro que les agradezco de todo, todo, todo corazón a las que están participando, a las que se inscribieron, a las que me están apoyando. Yo, con toda mi alma, de todo corazón, les digo mil gracias. Ahora, les quiero desear a todas, a todas, a todas, a todas, muchísima suerte en este sorteo, porque de verdad yo quisiera darle como que, pues a todas una cosita, pero pues no se puede, no puedo todavía, ¿verdad? Pero algún día yo sé que tendré más posibilidades de dar un poco más, pero ahorita pues, eso es lo que puedo y lo hago de todo corazón. Ahora sí, el día de hoy, vamos con la resolución y vamos a empezar. ¡Ay! Les deseo lo mejor a todas. Y para todas aquellas que son nuevas aquí en el canal y andan dándose la vuelta por aquí, no olviden suscribirse, mi nombre es Argelia García, ayúdenme a que el canal siga creciendo y que esta hermosa familia, este, siga haciéndose un poco más grande. Y ahora sí, vamos a comenzar. Ok, mis amores, aquí tengo ya la compu y, este, vamos a empezar. Yo creo que les voy a estar dando la espalda un poquito, pero no importa, porque lo importante es que ustedes vean lo que estoy haciendo en la computadora y, pues, vámonos, vámonos. Voy a entrar a esta página que se llama, creo que se llama YouTuber Random Comment Picker, algo así. Vengan, vengan a ver. O sea, aquí, si les doy la espalda, perdónenme, pero aquí se va a ver todo. Aquí está, se llama YouTube Random Comment Picker. Y ahí le doy click. Es esta en la página. Y se ve así. Ahora, aquí voy a poner el video que les hice el sorteo y es este. Entonces voy a poner copy. Me voy aquí, pongo paste. Se pega ahí. Y ahí van los comentarios. ¡Ay! Chicas, ya va. Estoy súper emocionada. ¡Ay! Mucha suerte a todas. ¡Dile suerte, chicas! ¡Suerte, chicas! ¡Uy! Ahí va. Ah, no, espérate. Me lo estoy diciendo que de acá me falta ponerle aquí en el search. Ahí está. Dice que fueron 48 comentarios. Y son poquitas. O sea, son poquitos comentarios. Así es que hay mucha posibilidad de que ganen. Pues de que ganen, ¿verdad? Ahí voy. Ahora sí lo voy a picar a start. Y empezamos. ¡Ay! Rocío Rum. Déjenme hacer cuesto. Ahí se ve. Para que vean que no estoy haciendo trampa. Ahora, vamos a irnos primero a Instagram. A ver si me sigue en Instagram. Y el comentario dice Trendy Motherhood. Sí lo puso en hashtag. Y participo también en hashtag. Vivo en Los Ángeles, California. Me llamo Rocío. Mi Instagram es Rocío Room. Te deseo mucho éxito para tu canal. Y pronto vas a llegar a los mil. ¡Ay! Muchísimas gracias, Rocío. Te lo agradezco muchísimo. Así es que ahora vamos a ver si estamos en Instagram. Si me sigues en Instagram. Ok, mis amores. Bueno, no pude en la computadora, pero aquí sí. Miren, esta es mi página en Instagram. Y ya todos saben que es... Pues las que me siguen es que es Trendy Motherhood. Y voy a poner Rocío... Y aquí está. Ella siempre me comenta. Rocío Madrigal. Rocío Rum. Entonces, sí está como en mis followers. Ahora voy a ver si me sigue en YouTube. Y aquí están mis suscriptores. En la compu de... Pues de acá. Y vamos a ver si sale. Y aquí no puedo buscar como por nombre. Pero vamos a ver. Que ya estoy segura que me sigue en mis amores. Porque siempre comenta. ¡No la encuentro! No la encuentro. Espérenme tantito. ¡Ay, mis amores! Acabo de volver. Y Rocío... Estuve buscando en la lista de los suscriptores. Y no me apareció. Pero para nada. Es ella. Quiero pensar... Que como ella tiene un canal. Tiene sus suscriptores cerrados. O a la gente que a la que ella se suscribe. No se ve en su canal. Entonces... No siento mucho, Rocío. No pude ver que está suscrita a mi canal. Así es que... Pues vamos a tener que escoger a otra. Con la pena. Yo veo que tú siempre me comentas. Y que siempre estás ahí. Pero no pude ver tu suscripción. Lo siento muchísimo. Me duele el alma. Me duele el alma. Te lo juro. Pero no pude verte suscrita. Así es que... Pues voy a tener que irme... Con otra. Pues vamos a volver a poner los comentarios. Y otra vez hacer lo del random picker. Vamos otra vez. Aquí está. Random picker. Voy a volver a borrar esto. Para que se ponga otra vez normal. Vamos a... Al video. Aquí está lo del sorteo. Copy. Lo pongo aquí. Paste. Y vamos a buscar cuántos comentarios hay. Y... Vamos. 51 ahora. Ok. Vamos con 51. Y va de nuevo. Ahí va. Montserrat. Dice... Hola, me gustan mucho tus videos. Que Dios te bendiga. Mis mejores deseos. Y primero Dios, pronto seremos mil. Cuídate mucho. Saludos. Voy a checar eso también. Porque parece que no dice los hashtags. Espérame. Ay no. ¿Qué es esto? Mis amores. Tuve que venirme aquí al video. Para ver lo que me ha puesto Montserrat. Y... Ay la verdad. Con la pena. O sea... No puso su suscriptor de Instagram. Y no puso el hashtag participo. Hashtag trendy motherhood. Y... Mujeres. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me hacen esto? Vean. Hola. Me gustan mucho tus videos. Que Dios te bendiga. Mis mejores deseos. Primero Dios, pronto seremos mil. Cuídate mucho. Saludos. O sea... O sea... No me puso que me siguió en Instagram ni... Nada. Vamos con lo siguiente. Me va a dar un infarto en cardíaco. Esperemos que la tercera sea la vencida. ¿Eh? Mis amores. Ya voy aquí. Y... Copy paste. Ya. Ok. Ahí está. Vamos a ver cuántos comentarios hay. 51. Y ahora sí. Start. Vamos a ver quién es. Ya la tercera debe ser la buena. Ya, por favor. Vanessa Wamani. Ok. Vamos a ver otra vez. Dice... Hola, me llamo Vanessa y te des... Te veo desde Lima, Perú. Es que... Era un sorteo... Ahí les dije nada más Estados Unidos y México. Ay, no, no. ¿Qué pasó? Creo que la tercera no fue la vencida. Discúlpame mucho. No sé qué esté pasando con ustedes, mujeres. ¿Por qué no siguen bien los pasos? Voy con la siguiente. Increíble. Vamos con la cuarta. 51. Ya, por favor. Ya, tiene que ser la vencida. Ya. Andy Barrera. Vamos a ver. Ay, esta niña yo siempre... Siempre ella deja comentarios también. Dice... Hola, soy... Soy Andrea Barrera. Soy de Ciudad de México. Y te sigo en Instagram como Andy. Aquí ya sí puso... Participo. Hashtag Trendy Motherhood. Vamos a ver... Este sí está en Instagram. Y creo que sí, porque ella me acaba de dejar justamente mensajes hace poco. Y vamos a ver... Nada más que ya tengo que hacerlo. Followers. Andy. Está como Andy. Barrera. Acá está. Sí. Y aquí está Andy Barrera. De Ciudad de México. Listo. Andy, pues tú fuiste la sorprendedísima, la ganadora. Después de tres, tú fuiste la cuarta. Así es que te deseo de tu corazón disfrutes tus cositas. Pero te pido un favorzote grandísimo. Comunícate conmigo por Instagram. Así es que cuando te lleguen las cosas, no se te olviden nada más tomarles una foto y ponerlo en tu Instagram. Y ponerme como un arroba y Trendy Motherhood. Y ponle también el hashtag Trendy Motherhood también, por favor. Para la próxima, mis amores, porque yo estoy segura que vamos a tener un sorteo muy próximo. Sigan todos los pasos, por favor. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. ¡Gracias!